Mucha gente quiere saber cómo nos conocimos. Hay muchas versiones falsas, falsas acusaciones y creo que tú tienes que empezar porque tú me conquistaste. Sí, yo te hablé. Yo te hablé primero. Y me acuerdo perfecto que yo estaba en mi casa, Instagram, en Explore. Entonces me salió una foto de un pug, un pug viejito. Entonces dije, ¡ay, qué bonito! Y le piqué y era una foto que tú habías subido de Jimmy, el perrito Jimmy que habías rescatado. Y me acuerdo que en la foto decía, bienvenido al primer día del resto de tu vida, algo así. Entonces dije, ¡ay, mira qué bonito! Guardé esa foto y creo que te seguí. O sea, en ese momento creo que te seguí, no estoy muy segura. Mucha gente confunde a Jimmy con Tomás. Ya sé, pero no. Yo ya tenía la idea como hacer una campaña de concientización para adoptar a los perritos que no tuvieran un ojito o que les faltara una patita o que están viejitos, que son los perritos como que más difícilmente se adoptan. Dije, ¡ay, estaría padre usar un perrito de alguien que tenga muchos seguidores en Instagram a la campaña le vaya bien! Entonces, yo te hablé desde Casa Kuni a Beto Pasillas y te escribí. Ha sido una biblia gigante de que, ¡hola! Es que estoy haciendo una campaña, este es un proyecto sin fines de lucro. Yo nunca vi ese mensaje. Es para promover la adopción de perritos que no se adoptan fácilmente y no sé qué. Y nunca me contestó. Nunca lo vi. Entonces, vi que tenía un mail de su agencia y acto seguido, porque realmente a mí me interesaba hacer la campaña. O sea, no era como que yo le hablé a él para algo más. Yo le escribía a tu agencia, también igual gigante, de que, ¡hola! Me interesaría. Y me contestaron de que, ¡hola! Sí, ¡qué padre! ¿Cuánto es tu presupuesto? Y yo, ¡chin! ¿Cómo les digo que no tengo presupuesto? Sí. Yo nunca vi ese correo. Bueno, entonces, yo contesté. Dije, oiga, no, pues la verdad es que no tengo presupuesto porque este es un proyecto sin fines de lucro. Pero la verdad es que me encantaría. Y ya no me contestaron. Entonces, yo me enojé un chorro. Yo de que, ¡mum! Nada más le importa el dinero. De que mugre, ¡eh! No sé qué. De que así me enojé un chorro contigo. Entonces, yo dije, ¡hombre! Ya, bye. De que ni lo voy a ver nunca. Y así. Y luego ya después en mi cuenta, creo que también te seguí en mi cuenta, y me salió un video tuyo que casi nunca me salió así. Y dije, ¡ay, no! Le iba a hacer para abajo porque dije, me caí súper mal. Pero no me hagas un follow como quiera. Ni me salías como quiera. Entonces, ya después, dije, bueno, sí lo voy a ver. Y me gustó un chorro el video. Dije, ¡ay, estuvo bien divertido! ¡Qué padre que invitó a una desconocida a un café! No sé, se me hizo bien padre. El video era, yo invité a una desconocida a tomar un café, a conocerla, bla, bla. Y al final, yo decía, como, oigan, si alguien quiere hacer algo, yo súper estoy dispuesto a hacer cosas nuevas. Mándenme un mensaje. Eso fue la clave. Porque él dijo eso, de que sí, yo me gusta hacer cosas diferentes. Si alguien quiere hacer algo nuevo, o mándenme un mensaje. Yo, pues, sí, me les contesto a todos. Y yo, claro que no. A mí no me contestó. Entonces, o sea, le contesté en esa historia, pero dije, como no me contestó la primera vez, no me va a contestar en esta siguiente vez. Le puse, ja, ja, ja. O sea, yo riéndome, así, o sea, según yo, muy chistosa. Yo, ja, ja, ja. Ay, sí, a mí ni me contestaste. Genial, ja, ja, ja. Y ese mensaje, ese mensaje, yo sí lo vi. Sí. Porque estaba viendo mis DMs, y luego vi una foto. Dije, ah, como que se ve guapa. Le piqué, tu Instagram estaba abierto, público. Vi la foto y dije, oh, sí, está muy guapa. ¿Cuál es el proyecto? Cuéntame más, quiero saber. A ver, yo estoy ahí mañana. Qué risa. Entonces, ahí, yo te contesté y dije, ¿cuál mensaje? Yo no veo ningún mensaje. Lo único que veo es un mensaje diciéndome hate. No, no, no es hate. Bueno, no, pero era de que, eh, tú no cumples. No es cierto, es mentira. No es cierto. Nada más puse, ja, ja, a mí no me contestaste. Genial, ja, ja, ja. O sea, el genial era la clave. Y veo mucha risa de que yo, ah, lo quité, pues no me había contestado. Y yo, ay, qué graciosa. Y continué con lo mío. Y como dos minutos después, me contestaste de que, ah, achis. De que yo no veo ningún mensaje. Y yo, rayos. Y yo de que, ah, ja, ja, hola, perdón. Y le dije, no, es que te había hablado de mi otro Instagram, que no sé qué, la, la, para esto. Y tú de que, ay, no lo vi, discúlpame. Pero para lo que quieras, estoy puestísimo si lo quieres hacer y que no sé qué. Y yo dije, ay, mira, qué buena onda. De que, qué lindo. O sea, eso sí quedó. De que sí, qué padre, ja, ja. Y luego, dos días después, tú me seguiste. Y yo dije, qué raro. El random me siguió. De que algo aquí está raro. Y me puso like en dos fotos súper viejas. Otras que me gustaron. Había una, creo que en Barcelona o algo así. La de la falda. De leopardo. Sí, esa me gustó. Y de la chaqueta vintage. Esos dos. Me gustaste. Y ya dije, algo que está extraño. Después empezamos a hablar, ¿no? Hablamos por dos meses. No, no, no. Dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, ahí sí te la bañaste. Y luego ya me invitaste a salir. Ah, primero me dijiste que sí hablábamos por WhatsApp. Y me dijiste, ay, es que por aquí no se pueden mandar stickers. Y yo, ay, pero se pueden mandar GIFs. No había stickers, sí. No, no, en stickers. En WhatsApp acó perfecto. Porque no me dijiste como que, ay, pásame tu WhatsApp. Fue como que, oye, pero hay que hablar mejor allá. ¿Por qué? Por allá se pueden mandar stickers. Y yo, ok. Entonces ya me hablaste por WhatsApp. Y de ahí empezamos a hablar un poco. Y luego ya me invitaste a salir. Y ya me hiciste. Y esa es otra historia. Es otra historia. Después de ahí ya nunca dejamos de hablar, ¿no? Estoy nervioso. Es risa. Y ya básicamente fue eso. Wow. Y así nos conocimos. Realmente fue por Casa Kuni, pero no fue porque... O sea, realmente fue por Jimmy. Y yo te hablé a ti. Dios bendiga a Jimmy. Fue por Jimmy. Fue por Jimmy. Viva Jimmy. Fue por Jimmy. Fue por Jimmy. Fue por Jimmy. Ha 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 ha. Ha 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 ha.